Desplegando sus actividades en el presente año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática continuará desarrollando a nivel nacional la encuesta económica en medianas y pequeñas empresas que incluye a las de la región Lambayeque. Benjamín Espinosa Vergara, jefe regional de esta entidad, reveló que esta tiene como finalidad determinar las capacidades económicas que estas poseen, determinar su estructura a fin de poder tornarlas solventes con la asistencia del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio permite más que todo determinar en qué departamentos hay mejores posibilidades de que el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas invierta para una mejor estructura y de repente apoyar a estos pequeños empresarios para que después ya se constituyan formalizándose a través de las entidades como son Sunar y de otras. Vamos a mostrar la realidad de cada una de las pymes de nuestro departamento para que el Ministerio asuma algunas responsabilidades en cuanto a financiamiento de estos pequeños empresarios del departamento. En los próximos 45 días, personal del INEI podrá recabar información importante de 319 pequeñas y medianas empresas de la localidad, a la espera que la evaluación permita alcanzar el objetivo base que es canalizar el impulso por parte del gobierno central. Ese mismo trabajo, según explicó el funcionario del INEI, se practicará tal como se hizo en las universidades locales, tanto públicas como privadas, que permitió conocer el verdadero estado situacional de las mismas. La base de datos para trabajarla la tienen cada uno de los rectores de las universidades. Ellos ya sabrán que, o al menos, cómo poder trabajar y desarrollar mejor los programas que están presentando en cada una de las facultades, ¿no? Para que no haya, más que todo, duplicidad en muchas universidades y evitar el sobredimensionamiento de estudiantes que a las finales, pues, no encuentran una fuente de trabajo solvente, al menos que los pueda respaldar en su carrera. Según Benjamín Espinosa, los resultados de este trabajo lo tienen cada uno de los rectores de estas universidades. Y es finalmente la Asamblea Nacional de Rectores, el ente que deberá aplicar los correctivos, cómo evitar el sobredimensionamiento del alumnado en las carreras profesionales que estas ofrecen.